En un tramo de la vía Quevedo-Babaoyo, los cadáveres de dos guardias de seguridad de una compañía privada fueron encontrados entre la maleza por un reciclador. La Fiscalía y la DINACIAT investigan el macabro hallazgo y presumen que ambos ciudadanos habrían sido asesinados. En la vía Ventanas-Quevedo, ocultos entre la maleza, un reciclador encontró una motocicleta y junto a esta dos cuerpos masculinos. Ya pues me asusté, casi me desmayé del susto. Ya pues ahí lo vi, y ahí le pasó un carrito de esto, no me paró ni igual. Y ahí yo caminé hasta allá, ahí me, el paciente me trajo hasta acá y la dió a la vía. Al sector llegó la CTE porque en primera instancia parecía que habían perdido pista y su muerte habría sido accidental. Pero al observar los cadáveres comprobaron que se trató de un doble homicidio. Así es, pues la Fiscalía con la DINACIAT estamos presentes. Dentro de los próximos momentos pues determinaríamos realmente si hubo responsabilidad, ya que aparentemente pues hay algunos testigos. Según sus credenciales laborables, eran recaudadores de una compañía privada de seguridad. No se descarta como hipótesis del crimen el robo, aunque contaban con sus teléfonos móviles y billeteras. Sus victimarios les propinaron dos disparos en la cabeza al conductor de la moto y cinco disparos al acompañante. Los guardias de seguridad viajaban desde Ventanas hasta el Cantón Quevedo. Fiscalía junto a la DINACIAT trabajan ya en el caso. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.